¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí en esta nueva edición de Spanavis, muchísima gente, yo creo que todo el mundo está disfrutando de la feria y nada, aquí estamos para presentar los nuevos productos de Garden Eye Pro. Una feria de Spanavis cada año mucho más grande, ¿no? Sí, están aumentando los espacios para expositores y es impresionante ver en el inicio del día las colas de visitantes que dan la vuelta casi a todo el recinto ferial. Claro que sí, bueno y sobre todo tu empresa, ¿qué es lo que presenta en esta Spanavis? ¿Qué es lo que puede ver el público que acude a vuestro stand? Entonces hemos desarrollado este último año un nuevo filtro de carbón que viene con una nueva tecnología llamado carbón activo. Es un filtro de carbón que está hecho a base de carbón de coco, que es el mejor carbón para eliminar los olores orgánicos, o sea, perfecto para nuestra industria. Perfecto, además que el tema de olores es algo que preocupa mucho a los cultivadores porque sobre todo es la principal causa de que pillen los cultivos. Exacto, es una herramienta de trabajo que tiene que ser 100% certificada y los nuestros lo son por un laboratorio alemán. Perfecto, ¿y dónde podemos encontrar más información? Porque no son los filtros de carbono, sino tenéis muchos productos para el cultivo de interior. ¿Dónde podemos encontrar todos esos productos? Entonces, como bien has dicho, desarrollamos todo tipo de productos para cultivo de interior, tanto sean armarios, reflectores, macetas de tela, los filtros de carbón Proactiv y muchos productos más que podéis descubrir en la página web www.gardenhighpro.com. Perfecto, ¿pueden acudir todo tipo de público o distribuir solo a profesionales? Entonces, nosotros únicamente, como somos fabricante, únicamente vendemos nuestros productos a mayoristas que posteriormente venden a tiendas. Lo más sencillo es simplemente ponerse en la página web y contactarnos para que os podamos indicar la tienda más cercana. Perfecto, pues muchísimas gracias y una vez más, encantados de estar con vosotros una vez más en una Spanabis. Gracias a ti, amigo.